Terminaron los playoffs de la Copa Sudamericana y ya se vienen los octavos, así que en este video vamos a hacer la predicción de cada duelo, repasando un poquito lo que pasó también en la instancia de playoffs, pero de forma más resumida que en la Copa Libertadores. Y el primer cruce es entre Fortaleza y Rosario Central, el canalla que viene de ganarle a Inter en la serie Aida y Vuelta. Uno puede pensar que es un triunfo valioso, que de hecho lo es, pero es un Inter que llega diezmado, ya cambiando de técnico sin Eduardo Coudet. Y un central que en el fútbol argentino no brilla tanto, mientras que del otro lado tenemos a un Fortaleza, que es una gran fase de grupos, que viene de ser subcampeón de la Sudamericana en 2023 y que mantiene el técnico y un proyecto hace varios años. Entre estos dos equipos yo creo que los candidatos son los brasileños e imagino a Fortaleza metiéndose en los cuartos de final. Duelo de brasileños entre Corinthians y Bragantino, un Corinthians que no viene bien en el fútbol brasileño, pero que en la Sudamericana, con lo que hizo, le sobró para ser primero y con claridad, en un grupo que parecía difícil, con Argentinos Juniors, Racing de Uruguay, que fue la gran revelación de la Copa, y Nacional de Asunción, que había hecho una muy buena fase previa de Copa Libertadores. Del otro lado tenemos a un Bragantino que anda un poco mejor en el fútbol brasileño, que en la Sudamericana igualmente lo hizo bien porque fue segundo de grupo y luego eliminó a Barcelona. Fue una serie muy apretada contra el equipo ecuatoriano, pero lo terminó ganando bien Bragantino. Y aquí me parece que va a estar muy parejo. Para mí un poco mejor está Corinthians, tiene un poquito más de plantel y creo que también al definir de local por haber sido primero de grupo, puede tener una ventaja para clasificarse a los cuartos de final. Otro Argentina-Brasil entre Atlético Paranaense y Belgrano, como habrán visto o ya verán, estuve en Curitiba, fui a cubrir el partido entre Paranaense y Cerro Porteño por los play-off. Atlético Paranaense, un equipo que quizás no se luce tanto como en años anteriores, no es un tremendo equipazo desde el funcionamiento, pero hay que decir que tiene un plantel de bastante renombre, con casi toda la base que fue subcampeona de América en 2022 en la Libertadores, y con un entrenador nuevo que es uruguayo, que no tiene tanto recorrido en el fútbol, pero que todavía tiene crédito para seguir demostrando. Del otro lado tenemos a Belgrano, dirigido por Juan Cruz Real, que hizo, quizás fue la gran sorpresa de esta fase de grupos, no solo por clasificar, sino por hacerlo en el primer lugar. A decir verdad, Belgrano, aprovecho para mostrar una de las camisetas más nuevas de mi colección, gracias a R.A. Argentina. Belgrano para mí no es un equipazo, en el fútbol argentino no anda tan bien. En el grupo de Sudamericana clasificó con justicia en el primer lugar, pero me parece que no le tocó un grupo tan complicado. El Inter llegaba en no muy buenas condiciones, no solo por lo futbolístico, sino por todo el tema de las inundaciones en Porto Alegre. Y si hablamos de chapa, por decir de una manera, aquí Atlético Paranaense tiene mucha más experiencia. Creo que como local los dos van a hacerse fuertes con su gente. La serie se define en Córdoba, lo cual puede ser un punto a favor para los cordobeses, pero para mí, un poco mejor desde lo futbolístico y englobando todo lo que significa un duelo copero, Atlético Paranaense es mi candidato a meterse en cuartos de final. El duelo entre Racing y Guachipato creo que desde la previa es el más desigual en cómo llegan los equipos. Racing es sin dudas un candidato al título en esta Sudamericana, fue el mejor de la fase de grupos y Guachipato es la gran revelación del certamen. Viene de la Libertadores, clasificó sufriendo y remontando la serie contra Racing de Uruguay por penales en Uruguay. Así que tendremos una serie que para mí pinta bastante desigual. Primero porque Racing está funcionando muy bien en Argentina, con Gustavo Costas como entrenador. Ya demostró en la fase de grupos que de local no falla, ganó todos sus partidos en casa, en el cilindro, en esta Sudamericana. Y me parece que Guachipato es más irregular en ese sentido porque de local le cuesta mucho y de visitante se suele hacer fuerte. Pero me parece que entre la localidad de Racing y el gran rendimiento de visitante de Guachipato va a primar lo que hace el equipo de Avellaneda porque es infalible cuando juega en casa por copa. De visitante se suele acomodar bastante bien y más si pensamos que Guachipato no se suele hacer tan fuerte. Así que yo creo que en esta serie la Academia es candidata a meterse en los cuartos de final. Pasamos al otro lado del cuadro donde se enfrentarán los únicos dos sobrevivientes paraguayos en Copas Internacionales en 2024. En Libertadores no hay ninguno y en Sudamericana solo hay dos, Libertad y Esportivo Homeliano. El Gumarello viene de ganarle, yo diría con justicia, con claridad, a Universidad Católica que había hecho una buena fase de grupos. Libertad es un equipo que siempre está. Generalmente le falta un plus para poder pelear hasta el final. El año pasado también se quedó en octavos de Sudamericana. Hay que tener en cuenta que en 2021 había llegado a las semifinales, pero siempre está, siempre es un equipo a respetar, a tener en cuenta y que en el fútbol paraguayo hace años que es el equipo más fuerte. No desde la historia porque está en Olimpia y Cerro, pero en la actualidad Libertad es el que mejor juega y el que más títulos gana. Luego tenemos a Esportivo Homeliano. De los 16 equipos es el único que debuta en octavos de final de Sudamericana, teniendo en cuenta que el año pasado jugó fase nacional y este año ganó su grupo en el que cerró con una victoria contra Atlético Paranaense en Brasil. Me parece que aquí cuando es un duelo nacional entran otras cosas en juego. Por ahí la motivación que te permite ir a ganar a otro país no es tanta cuando jugás contra alguien de tu país y por eso creo que se neutralizarán un poco las fuerzas y para mí Libertad va a terminar siendo superior tanto en la ida como en la vuelta y llevándose la clasificación a los cuartos de final. Hace seis años se midieron en cuartos de final de Libertadores y ahora lo harán por octavos de Sudamericana. Boca viene de ganarle a un muy difícil Independiente del Valle en una serie cerradísima que terminó 1-0 en el global. De hecho el Ceneise fue el único equipo de los playoff que no recibió goles ni en la ida ni en la vuelta. Lo terminó ganando 1-0 con gol de Cavani y le toca jugar contra un Cruzeiro que todavía para nosotros es un poco difícil de analizar porque descendió de categoría, se rearmó con el regreso de Ronaldo el Fenómeno como dueño del equipo y en la fase de grupos tuvo tres empates de arranque y ganó los últimos tres partidos. Entonces es un equipo que se va acomodando que en el Brasileiro está en mitad de tabla así como hay que decir que Boca en la Liga Argentina no está en los primeros puestos pero creo que Boca tiene un poco más de experiencia en duelos coperos en los últimos años Boca ha sido siempre protagonista tiene muchas figuras en su plantel muchos jugadores de experiencia contra un Cruzeiro que está empezando una reconstrucción si bien puede pasar de todo y aparte la serie se define en el Mineirao y los dos partidos van a ser muy intensos desde el lado de las hinchadas para mí aquí está un poco mejor el equipo argentino y por eso creo que Boca será el clasificado a los cuartos de final. Y ya para llegar al cierre duelo entre las dos posibles revelaciones quizás el duelo más inesperado en estos octavos de final el DIM contra Palestino el DIM que hizo una muy buena fase de grupos en la última jornada goleó a Always Ready y le robó el primer lugar del grupo mientras que Palestino es un equipo más accidentado y que ha tenido el inicio con una goleada en la Copa Libertadores 4 a 0 como local contra Bolívar parecía que todo se iba por la borda pero se pudo recomponer recordemos que había hecho una buena fase previa sin rivales tan complicados en la Libertadores pero por ejemplo recuerdo la serie contra Nacional de Asunción en la que ganó afuera y perdió en casa y casi se queda eliminado y después tuvo cosas como ganarle a Flamengo en los grupos de la Libertadores y ni hablar de que en los playoff de esta Copa Sudamericana eliminó a un brasileño que es Cuiabá definiendo la serie como visitante yo creo que es una serie pareja bastante impredecible me parece que el DIM no es de los más fuertes de Colombia en este momento más allá de que haya hecho una buena fase de grupos creo que Palestino llega con mucha motivación después de lo que fue ganarle a dos equipos brasileños como Flamengo y Cuiabá y para mí los chilenos tienen un poquito más para clasificarse a los cuartos de finales de Sudamericana y llegamos al último partido de estos octavos de final duelo de campeones de Sudamericana Liga de Quito bicampeón campeón actual ganó la Copa en 2023 contra Lanús que ha sido campeón en 2013 y subcampeón en 2020 creo que será un duelo bastante parejo Lanús tiene como entrenador a Ricardo Zielinski no ha comenzado tan bien en el torneo argentino Liga de Quito llega después de una decepcionante Copa Libertadores por eso creo yo que es siente la obligación de volver a pelear esta Copa Sudamericana hasta lo último con Vitamina Sánchez ha mejorado bastante era el técnico de Palestino le ganó con sufrimiento a Always Ready porque más allá de que tenía la serie controlada hasta el minuto 80 de la vuelta los bolivianos metieron dos goles que pusieron un poco de suspenso creo que con la serie abriéndose en Quito Liga puede sacar una buena ventaja para luego defenderla en Buenos Aires le suele ir bien en este tipo de partidos recuerdo la semifinal contra Defensa y Justicia que la abrió con una goleada en Quito recuerdo también que Lanús por ejemplo hace poco jugó contra Independiente del Valle y sufrió esto mismo en la Sudamericana perdió en Quito y después no lo pudo levantar en Buenos Aires no sé si este Lanús es un equipo que sea tan fuerte como local y Liga creo que con la experiencia que tiene del año pasado es un poquito más fuerte para este duelo de octavos de final entre dos campeones para mí se lo lleva Liga bueno y llegando al cierre del video les muestro cómo quedaría el cuadro si se dan estos resultados si vieron la predicción de playoff habrán visto que acerté 4 y R4 así que no es garantía de nada pero como siempre digo en las predicciones la idea de esto no es acertar esto no es una lotería o un pronóstico de apuestas deportivas sino que trato de llevarles información con una buena previa llevándoles información y mi visión y para cerrar les doy el bonus track de un pronóstico pero no es lo más importante igual les muestro cómo quedaría el cuadro y es con el duelo de brasileños entre Corinthians y Fortaleza en los cuartos de final un duelo que ya tuvimos en semifinales el año pasado un cruce que para mí de darse será la final adelantada Atlético Paranaense Racing dos buenos equipos que pueden pelear hasta el final esta copa pero si se encuentran en cuartos solo uno de ellos va a seguir y del otro lado tendríamos Libertad-Boca un partido también interesante creo que Boca en los últimos años siempre ha tenido buenos resultados contra equipos paraguayos veremos si en caso de darse esto Libertad puede cambiar un poco la tendencia y el último duelo entre Palestino y Liga de Quito el ex equipo de Vitamina Sánchez contra el actual sería un lindo partido creo que sería muy parejo recuerdo el Liga Nublense del año pasado que también estuvo muy peleado hasta el final y se definió por penales en la Casa Blanca pero me encantaría ver este partido entre dos terceros de Libertadores que estaría uno de ellos llegando a las semifinales de la Copa Sudamericana quiero ver en sus comentarios cuáles son los pronósticos para ustedes qué tan de acuerdo están conmigo o en qué series pondrían un ganador distinto y bueno en dos semanas empezaremos a conocer cómo sigue desarrollándose esta Copa Sudamericana la Copa Sudamericana la Copa Sudamericana la Copa Sudamericana